Dí por qué lloras, dí si es por mí, estás haciendo que mi alma también llore por ti. ¿Por qué llorar si no tienes razones, si entre tú y yo solo existen amores? No, no me digas que no entiendes mi amor, ves como paso los días añorando tu voz. Entre nuestros corazones hay todo un mundo de amores. ¿Por qué lloras, dí si es por mí, cuando lloras también llora mi alma por ti? ¿Por qué llorar si no tienes razones, si entre tú y yo solo existen amores? No, no me digas que no entiendes mi amor, ves como paso los días añorando tu voz. ¿Por qué lloras, dí si es por mí, cuando lloras también llora mi alma? También llora mi alma, también llora mi alma por ti. ¿Por qué lloras, dí si es por mí? No, no me digas que no entiendes mi amor, ves como paso los días añorando tu voz. ¿Por qué lloras, dí si es por mí? No, no me digas que no entiendes mi amor, ves como paso los días añorando tu voz. ¿Por qué lloras, dí si es por mí? No, no me digas que no entiendes mi amor, ves como paso los días añorando tu voz.